Hola Pica, mi nombre es Dulce María Yuja Baraona y yo bailo Ballroom Dance. Pertenezco a la Academia de Danza Liberarte, nos encontramos en el Departamento de La Paz. Este estilo de baile ya lo llevo bailando dos años. Ballroom Dance, llamado también bailes de salón, es un conjunto de bailes realizado en pareja, de manera social y competitivamente, el cual consiste en 5 ritmos latinos y 5 ritmos estándar. Dentro de los ritmos latinos tenemos lo que es samba, lo que es cha cha cha, rumba, jive y paso doble. Y también dentro de los ritmos estándar tenemos lo que es el vals jienés, vals inglés, el foxtrot, el quick step y el tango europeo. Todos estos 10 ritmos consisten en lo que es baile deportivo, que está tomando bastante fuerza. Para no perder el nivel o la rutina de ensayos, la Academia decidió realizar lo que es la primera competencia virtual de Ballroom Dance, en la cual tuvimos bastante apoyo del público. ¿En qué consiste esta competencia virtual? Se trata de recrear tal y cual es una competencia en vivo y en directo, para que el participante no pierda la esencia de competencia. Es decir, el participante tiene el contacto con el jurado y el jurado en ese mismo momento le envía la música en línea, en vivo, y el participante tiene que ejecutar, tiene que bailar en ese momento para ser evaluado por el jurado. Al participar de la competencia virtual, bueno, me sentí muy nerviosa y emocionada de volver a competir, volver a todo este correteo que es el vestuario, el maquillaje, el peinado y toda la producción que se lleva a cabo para desempeñar estas competencias. En esta competencia tuvimos el problema de los vestuarios, ya que fue nuestra primera competencia de Ballroom Dance. También tuvimos problemas con el internet, ya que era un poco lento. Uno de los problemas que experimenté fue el espacio, ya que esta danza se realiza en lo que es un lugar amplio, ya que tenemos bastante desplazamiento. Igual el piso de mi casa es muy resbaloso, pero igual me tuve que adecuar a todo eso. La academia decidió realizar otras cuantas competencias, en las cuales tuvimos la participación de competidores y academias de danza de otros países como CER, Chile y Estados Unidos. En estos tiempos de cuarentena yo creo que es el momento adecuado de poder realizar todas las actividades que nos gustan. Aprovechen en esta cuarentena hacer cosas productivas a parte del colegio, como nosotras que nos animamos a aprender Ballroom y hasta llegamos a competir internacionalmente. Que no se dejen ganar por la flojera, ya que pueden desarrollar distintas actividades como hacer el canto, la danza, el baile, pueden estar saltando, corriendo, parándose de cabeza, o haciendo lo que más les guste. Los invito a pasar por la página de la Academia de Danza Liberarte, los invitamos a dejar un like, y bueno, sin más que decir, me despido. Chao Pika y gracias por la entrevista.